Buenas tardes, el grupo que estará ahora sumado es el grupo de teatro 2 de Traina de Nada y tenemos varias fiestas para interpretar. Muchas gracias. Atención, familia. Esa es familia. Padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, primos, en fin, esta tarde estamos aquí para presentarles la obra teatral. Los tititrambas polo grero. No lo has dicho correcto. Se dice correcto. Eso es correcto. Con todos ustedes, la compañía teatral, los tititrambas perebreros. No, los tititrambas perebreros. Eso es. La primera obra que viene la acción es... Las dos mitades de Juan. Atención, preside el juicio la muestra Leonor Miligua. Ordenes. 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 Que comience el juicio de Juan contra Juan. Señor Juan. Señor Juan. Según Juan está en la carta, usted acusa de robo al señor Juan. El señor Juan soy yo. Él me robó el nombre. Un momento, un momento. Evitemos confusión. Señor Juan, el de la derecha. Usted acusa a... En fin, Juan es del otro lado. Así es. Él ha hecho un momento de distracción para quitarme el nombre que llevaba toda mi vida. Mentira. Juan soy yo. El verdadero. El único. El mejor. Ordenes. Ordenes. El hecho. Y no solo intentó que el mente apoderarse de mi nombre. Sino que también se llevó consigo un botón de mi lado de la camisa. ¿Y quién quiere estar? Aquí tengo el cuerpo del rey. ¿Y quién quiere estar? Dios, que a ti se te trae los botones. Además de tú, el que te haces mi dinero en tu bolsa. ¡Orden! ¡Orden! ¿Y yo qué cuerpo tengo de decir que no había bolsa? ¡Orden, por favor! Bien. Para solucionar este rey no necesitamos un testigo. Que entre el testigo. Señorita, os miré. ¿Es usted? ¿Era o sería? La novia de Juan. ¿Podría decirnos entonces cuál de los dos es Juan? No lo recuerdo. ¿Pero cómo? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Juan tenía dos brazos y dos dedos. Pero por aquí no lo veo. ¿Está bien? Si prefieres que seamos un solo Juan, aquí estamos, aquí estoy. Yo soy Juan, Mireia. Juan, Juan, ese nombre me suena. Ya no somos otra vez uno, Mireia, un solo Juan. El único, el mejor, un solo Juan, Mireia, un solo Juan. Ese, ese es el problema. No te vayas mí. ¡Quédate de ella! ¡Orden! ¡Gracias! 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 La siguiente obra que viene a la escena es Riquete es del Copete. Atención estimado público, nace la pierna, nace el hijo de la reina. Y dicen que es encantoso. Sí, en cambio, dicen que será ingenioso. Menos mal, ya que no es hermoso. Y sí, dicen que será feo, pero delentoso, inteligente y muy grande. Dicen que lo hacía con un don. ¿Un don? ¿Un don? ¿Dónde? Pero no, tengo un don, una virtud. ¿Una virtud? Sí, un poder, una actitud. ¿Usted dice una cualidad? Sí, parece una gran cualidad. El sol dice, hay puente que no muera de curiosidad. Calma, escuche. Al que él se le antoje con su poder, la inteligencia le hará crecer. ¿Y cuándo tardará en hacer efecto de su poder? Nada, no era un peliquete. Ahora caigo, por eso le llama el piquete del peliquete. No, no es un piquete de peliquete, el piquete del copete. Ah, el piquete del copete. Sí, el copete no está encendido. A ver. Es que el copo tiene unos pelos que forman un copo. Y digo yo, que una vez ha crecido el piquete. Y el piquete tendrá cuarenta. Esperen que voy, esperen que voy a ver. Todavía no sé. Es apenas un bebé. Esperemos cuando pasen estos años y creen que les amaño. El piquete del peliquete me ha prometido que asistiría esta tarde a esta mediodía. El piquete del peliquete ha desimitado. Y nada reparo si no es tan feo. Porque se vuelve feo, pero tanto... Con la que ya no está en tabla, Manuela es tan especial jugando. Y con la que ya no es como un regreso de... Como si fuera un regreso de... Con la que el cabello en forma de copete... O lo logró. Puedes reexceder y seguir mal hablando. Tiene razón. El piquete del peliquete queda en el mundo encantador, pero habla como los ángeles. Es más inteligente que todos los seres creen. A ver, matemática, matemática y solos es feo. Va, es muy feo. Conoce las estrellas, escucha los animales y sabe del viento que pasa. Es feo como un sapo. Sabe decir cosas, algunas cosas, algunas cosas. Grande, grande. Sabe decir cosas, con palabras sencillas y cosas sencillas. Con palabras y para que se trata de un diccionario. Su sola presencia ha llegado el príncipe Miguel. Sabe decir cosas, con palabras sencillas y cosas sencillas. Feliz aparte, dejadlo que os dé la gracia por vuestra amable y gracia. Tan amable y tan sencillo como vosotros. Señoras y señores, permítenme que os entretene satisfacción al ver como vuestra presencia y en esta hermosa estrellas. Señor y señores. Señor príncipe. Señor príncipe. Pues sí, que sonrisa. Estoy muy contenta de verla. Porque es probable que tardaremos después. Me voy. Me voy a ir a las nejanas. Me voy a ir a las nejanas. Y no sé cuándo, pero ya sabes. Príncipe, qué sorpresa. Y, como que usted me entendía. Porque me consentía a darles la mano. Yo le buscaré conmigo. Quiero conocer a todas las princesas del planeta para poder encontrarme. Eso es, príncipe. Debe encontrar una misión digna de vos. Ella le dice el digno de mí y yo digno de ella. Las disminuentes de Mereza se vienen con la monstruosa en su cara. El que no se sabía. No lo es de nadie. Y donde ella cree una princesa, de mi lado, os agradezco, señoras del obvio, que no se sienten. Pero lo que sí me lo digo es que una de las primeras palabras que me dijo mi madre, cuando nací y porque era tan pero tan espantoso, ¿qué decís? ¿Qué por mí no te has hecho? Que callad. Que impercepto y lamentado. Por favor. Así corto y asqueroso. Ni habláis. Como decía. Mi nombre es que concedió el nombre de la gente. Que lo voy a utilizar. Buscando a las personas que se acaban de llamar. Cuando lanzas, contigo, que no se descanse hasta encontrar. Así cual, merecí. Gracias. 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 No, 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 no. espera. se me ha olvidado. Primero, hay que pasar lista. por orden de o bubbles. ل 우. Presente y emocionado. Presente y emocionado. Presente y emocionado. Presente y listo, comandante. Presente, pasado y futuro, comandante, listo. Ahora sí. Es momento de abordarlo. Abróchense los cinturones. Levanten la rampa. Cierren las escotillas. Que la puerta quede bien cerrada. Comienza el conteo. Uno, dos, tres. Así se cuenta mi comandante. Clase de forma regresiva. Ayúdanos con el conteo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Qué emoción! Lo olvidamos. Estamos subiendo. Miren a qué velocidad nos alejamos de la Tierra. Ya no nos la suena. Ni la Tierra ni estamos. ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el espacio. Miren, allá está Mercurio. ¿Y allá? Venlo. Siento mucho calor. ¿Será que nos estamos acercando mucho al sol? Sí, es cierto. No estoy hechichacando. ¡Hagan algo! ¡Cámen algo con cohetes! Nadie puede hacer nada. Todo está manipulado por computadores. Aquí tengo mi amanejo. No se preocupe. Ya nos alejamos del sol. Daremos un paseo por el sistema solar. Veremos todos los planetas antes de aterrizar en mar. Llamando a la Tierra. ¿Me escucha? Aquí Comandante Grisha, de la nave espacial Curva 2. Ya hemos visto todos los planetas. Solicitamos que dirija la nave hacia Bárbara. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Este color rojo! ¡Es hermoso! ¡De color rojo! ¡Y vamos a conocer a las personas! Así es, mi querido Yacomino. ¡Tripulación! Prepárense para el aterrizaje. O mejor dicho, para el martinizaje. Bueno, pongan mucha atención. Con estas pastas, que les voy a dar de color... ¡Color! ¡Ah! Ya se me olvidó mi color. Espere. Déjame leer. ¡Ah, sí! ¡Color azul! ¡Claro! ¡Es el oxígeno! Para no tener que cargar con el esperposo y pesado tanto. Y sobre todo, no se separen. Y no salten, porque la baja gravedad hará que celebre el cómodo. Y ahora, con cuidado, vamos a salir de una nube. ¡Síganme! ¡Miren! ¡Miren! ¡Marcianos! ¡Siéntate ellos! ¡Qué raros son! ¡Miren! 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 Gracias. Muy bien. Me gustaría soltar un poco... Creo que mi pelo está demasiado largo y sin fogo. Y pensándolo bien, me gustaría cambiarte. ¿Con seriado, original? ¿Quieres un referente? ¿Con algo que hay en el tren? ¿Pero señora? ¿Es calvo? ¿Es calvo? ¿Es calvo? Novia, yo lo que quiero es un buen corte de pelo. Algo... así como... suave. Como mi ave. ¿Con una calda como mi ave? Señora, yo tengo un caldo, pero no suena la mente. Bueno, ¿me tenéis bien? Novia, yo lo que quiero es un buen corte de pelo. Algo... ¿Su mozo? No, mi mozo. Mi mozo. Ajá. ¿Cómo que ese mozo? Que no. No soy su mozo. ¿Entonces no soy su peluqueta? Bueno, a ver, a ver. ¿Qué me propones? ¿Qué debemos cortar? No sé. Espero muy bien. A ver. ¿Qué pasa? Me estoy concentrando en su cabello, para saber qué es lo que necesita. Aquí, trabajamos así. Son las personas que venían internacionales en el curado del cabello. Antes, se trabajaba de cualquier manera. Pero ahora, los peluqueta, verdaderamente responsables, escuchamos al cabello, para saber qué es lo que piden. Y lo que este cabello necesita, señoras, no es un corte, sino un corte de intensificación, ¿no? Sí. ¿Ahora, me parece? Sí, sí. Debería cantar. Aplausos. 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 La última obra, pero no la menos importante, es Blanco y Amoteia. 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 ¡Sí! ¿Sí, chery la ensalada? ¿Con chery? Sí, chery. Pero antes digo que no era temporada. ¿De chery? El chery siempre es temporada. ¿Ponemos chery? Con chery, por favor. Bien, se encuentran los tres. Sí, eso es lo que es importante. ¿La primera? Creo que con la ensalada... Con la ensalada, sopa de marisco. ¿Sompa de marisco con la ensalada? ¿Sompa de marisco y en ensalada? Es que soy alérgica al marisco. Y está bien, echamos la ensalada. Soy alérgica al marisco. Al marisco, no a la ensalada. Bien, no tiene mucha ninguna duda. No se preside. Nosotros ya tenemos pensado, no necesitamos... No, no, insisto. ¿De verdad que no? Que sí. Que no. Que sí. No. Que sí. No. Que sí. No, y no, y no. Está bien, echamos. Nada primero. No hay de primero nada sin marisco. Es que soy alérgica. Ensalada de col. Bata. Pura planta de patatas y col. Col. Tenemos con patatas de manzanas. Ensalada de abinograda de col. Quiche de col. Gancha el de col. Mejillones de col. Cortilla de puerro. Apio y col. Y que me marean patatas y col. No hay nada sin marisco. Sí. A ver, esto es una laca de patatas. Puedo dormir. Se voy a caminzar. Reducida al cerdo. Y conflicto en el col. No hay batatas. Que no hay nada sin pol. Sí. Puré plantel de patatas y... Oye. El sello va corto. Puedo pedir puré plantel de patatas. Cinco. ¿Y la ensalada? Está bien. Puré plantel de patatas. Y ensalada que se da el de abinograda. Cinco. ¿Cincuenta años de ajuste? Eso es lo importante. ¿Qué tipo de fresco? Una espérito de bacana. Y la sopa. La sopa de marisco. La sopa de marisco. La sopa de marisco. Y una pervera chino. Me va por comer. No me la busco. Paña jugosa. Que no puedo. Que no puedo comer bien marisco. Ni los merderechos. Porque soy alérgica al marisco. Está bien. Veo, doctor. El creciado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Más de carne. Sí. Más de carne. Puede haberlo dicho antes. Porque en carne tenemos nuestra especialidad. El estigma no ha vuelto. Juan. 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 No nos sigo los chicos. Siempre leemos nombre y todos. ¿Dónde estás, Mariano? No te sombras, Mariano. ¿Dónde tienes el cuello, Mariano? ¡Aquí está! Vuelta, vuelta y listo. Bien. ¿Apuntamos un poco? Ahora vamos con el potre. ¿Qué dirás con el potre? Será con el potre. ¡El flan con natas! 6 cucharadas de azúcar, 3 huevos, 1 litro de leche, un chorro de agua y un franco con natas. Con un gallo de alcohol juntaremos agua y azúcar. Y a remover, a remover hasta conseguir un espeso caramelo. En un bol le echaremos leche, le echaremos azúcar, le echaremos huevos. Y a batir, a batir, todos a batir. Todos y cada uno de nosotros a batir. Porque si uno deja de batir, todos perderemos. Porque si uno deja de batir, todos nos rendiremos. Porque si uno deja de batir, todos acabaremos. Porque si uno deja de batir, todos nos fracasaremos. ¿Van a dejar de batir? No los oigo. ¿Van a dejar de batir? No les escuchamos. No los oigo. ¡No! ¡Eso está mejor! Cuando esté bien vacido, lo juntaremos con el cálculo y al horno, 180 grados. Cuando esté perfectamente cocinado, lo sacaremos y lo meteremos en la nevera. Sacaremos la lanza y sacaremos... y lo sacaremos de la nevera y lo embadurnaremos. ¿Por qué, señor? Nos podrán quitar nuestros dedos. Nos podrán quitar nuestros primeras. Incluso nos podrán quitar nuestros segundos. ¡Pero nunca jamás nos quitarán el flor con nada! ¡Sí! ¿Cuál es el último de los días? Me gusta que nos hacha el frío desde el principio. Tenemos tinto, rosado, blanco, blanco y espumoso. Este nos parece bien. ¿Qué es esto? Debe mucho mal. ¿Algún debo con el vino? Déjale el vino, señorita. Señorita... ¡No pueden irse con el vino! ¡Que no te quiten el vino! ¡Ni menos quién te ahúbe! ¡Señorita! ¡No te vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!